El vudú, una de las religiones más controversiales, misteriosas e interesantes que existen, originaria de África Occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por miembros de las etnias Ewe, Kadie, Mina y Fon. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más donde hablaremos de una religión muy interesante, la vudú. La palabra proviene del francés vudú, que significa espíritu. Esta religión tiene una variante, ya que al ser proveniente de África, esta retomó otras religiones dependiendo de la religión donde se instauraron. Por esa razón no es raro que ver que se mezcla entre el cristianismo o el musulmán con el vudú. El tráfico de los esclavos africanos a América produjo una variante de la principal mitología de las culturas africanas, la mitología yoruba, de eso hablaremos en otro video. De esto surgía el famoso vudú haitiano, pero también la santería cubana, la santería de república dominicana, el candoble, macumba, la humbada, el tambor de mina y quimbada en Brasil. Lo principal del vudú se basa en la existencia de espíritu en cada objeto, se cree que las cosas mismas tienen espíritu y que principalmente la vida después de la muerte se basa en la reencarnación en algún objeto. En el vudú existe una entidad que se le denomina baudier, término que proviene del francés bon dieu, buen dios, el regente del mundo sobrenatural, pero esta es inaccesible y permanece ajena al mundo de los humanos, por lo que la comunicación con este mundo sobrenatural ha de llevarse a cabo a través de los numerosos loas. Esta palabra se refiere a los espíritus que sirven como intermediarios entre el hombre y el bon dieu, o sea, el buen dios. Estas figuras conforman el eje central del vudú, teniendo cada uno de ellos una personalidad diferente y múltiples modos de ser alabados, por canciones, bailes, símbolos rituales, etc. Si bien no existe una estructura religiosa homogénea, un sacerdote vudú tiene la función de ponerse en contacto con los loas invocados, hablando el loa a través de él, por lo que se atribuye a los sacerdotes un gran poder. Estos dioses pueden entrar en cualquier persona dentro de la comunidad entrando en un trance, lo cual el sacerdote es el encargado de establecer conexión y regresar a la persona a su cuerpo y sacar a esa deidad. El sacerdote recibe genéricamente el nombre de Ougán o si se trata de una mujer, Mambo. El término Bokor se reserva para un Ougán que encuentra su poder para el mal, es decir, un brujo. Estos Bokor son por lo que se conoce generalmente a esta religión, por toda la magia negra que llegan a ser. En el vudú original de África Occidental se considera que el dios, conocida como Mahú, es de género femenino y se relaciona con la luna. El acompañante masculino de Mahú se denomina Lisa y se relaciona con el sol y la virilidad. Mahú y Lisa contribuyen la cima del panteón religioso de las religiones de los pueblos Ewe, Kevi, Mina y Fon. Cuando la religión llegó a América, tomó un rumbo diferente con la combinación de la religiosidad teísta-animista del Golfo de Guinea, las creencias cristianas de los esclavos y reminiscencias locales de los pueblos, Tainos, los cuales eran los principales pobladores de las islas caribeñas. También se extendió por Estados Unidos en Nueva Orleans a manos de inmigrantes haitianos. Sin embargo, en Haití fue notable la utilización como religión oficial del país. Existen muchas variaciones del vudú dependiendo la zona y las influencias como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, en Estados Unidos se vincula con la santería, más mistificada por las corrientes cristianas o como la humbada de Brasil que tiene un mayor predominio de elementos africanos. Los muñecos de vudú, por otro lado, son elementos folclóricos, los cuales son pequeños fetiches que pretenden ser significaciones de personas o situaciones. Se cree que están vinculados al espíritu de determinada persona. Por esa razón son los muñecos vudú. Es importante comprender que las variaciones de esta religión son demasiadas y se extienden por toda América, África y partes de Europa. Y bueno, eso ha sido todo el video sobre el vudú. Es un tema bastante interesante que creo yo que nos quedamos con la imagen negativa del vudú, la magia negra, tal y cual, pero hay que investigar sobre la corriente del vudú, sus orígenes, como lo sabemos, viene de culturas africanas. Así que vamos a hacer un par de videos sobre religiones, mitología africana, para poder saber más, interesarnos, también ver por qué el vudú es reconocido así, por qué hay sacrificios. Todo eso tiene un porqué y ellos... Es su religión, al final de cuentas. No todo es la parte del muñeco de vudú o los zombies, que tanto se habló en su época. Vamos a investigar un poco más. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, seguidme en mi segundo canal, Mundus & Oxley, en el cual estamos subiendo contenido bastante interesante, temas de interés, sobre la sociedad, el internet, la comunicación. Así que pásense por allá. También estamos narrando libros. También me pueden seguir en mi Instagram, mi Twitter, agregar a Facebook. Es un canal, es un perfil personalizado para ustedes, para tener un contacto conmigo y poder recomendar temas de interés. Bueno, si quieren comentar algo, por favor, ya saben, en la caja de comentarios con todo el gusto. Los estamos leyendo, los contestamos y los podemos saludar y leer su comentario en un video, ya que siempre es bueno esa interactividad. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!